No sé qué me pasó, que solo pensé en ti No sé si me enamoré, que me hiciste ser feliz Tú me enamoraste, tú me enamoraste, yo no bebé enamorame sí Yo una viola, tu primero, mamá y serás lágras Tú me mando gusta en mi cama No sé qué me pasa, que solo pensé en ti No sé si me enamoré, que me hiciste ser feliz Tú me enamoraste, tú me enamoraste, tú me enamoraste, yo no bebé enamorame sí No sé qué me pasa, que solo pensé en ti No sé si me enamoré, que me hiciste ser feliz Tú me enamoraste, tú me enamoraste, tú me enamoraste, yo no quería enamorarme así No, espérate, tú me enamoraste No sé si me enamoré, que solo pensé en ti No sé si, nada Tyler, me emocion 확진 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!